Las recomendaciones de las autoridades van dirigidas no solo a los bañistas, sino a quienes realizan deportes náuticos en las playas del Atlántico ante los coletazos del huracán Delta en este municipio costero. Por ello hemos ubicado en las diferentes playas personal de salvavidas, tenemos policía nacional, bomberos, todos estos cuerpos de rescate pendientes de la zona de playa. A los pescadores que realizan sus faenas en pequeñas embarcaciones se les recomendó suspender sus actividades. Se le ha informado a los pescadores que deben suspender las jornadas de pesca atendiendo las recomendaciones que se le han hecho y así lo vienen haciendo. No están realizando las jornadas de pesca, todos se encuentran en la orilla evitando peligros que se puedan generar por los coletazos que genera el huracán. La subsecretaria de gestión del riesgo del Atlántico, Candelaria Hernández, informó que durante las próximas 24 horas se debe aumentar la precaución frente a una onda tropical que podría convertirse en un ciclón.